¡Pasta ha spotit! ¡Ya te vi, güey! ¿Vi mi ventaja y la aproveché? ¿Es lo que hacen los héroes o no? ¡Toma! ¡Nice! ¡Ya te vi, güey! ¡Haz algo! ¡Muevete! ¡Muevete! ¡Ya te vi, güey! ¡No! ¡Muevete! ¡Toma! ¡Estoy! 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 Come on, compadre, get up. Come on, come on, come on. No en mi guarde, hijo de... ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Grenet! ¡Faster, faster, faster! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Oh, my God! ¡Grenet! ¡Nee! 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 ¡Reloading! ¡One minute! ¡Rings on par! ¡Nee! 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 ¡Ya te vi, güey! ¡Oh, tan desapareció! ¡Ah! ¡Ah! ¡What lies behind the veil! ¡It's go time! ¡Target spotted! ¡Ya te vi, güey! ¡Ah! ¡Reloading! ¡Nee! ¡Nee! ¡Atención! ¡The kill leader has been up for now! ¡Atención! 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 ¡Ya te vi, güey! ¡Reloading! I'm down! ¡Atención! ¡Atención! ¡Nooo! ¡Noo! Y volvemos a la normalidad Ahora si, ya valieron más Wow, 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 wow Increíble Prendió esa mierda Reloading 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 A second squad is firing on us They fired me, don't take the shot I fell down Get shot at You're over here with the four Reloading One more minute We're just standing still You're lucky I love A here, over here Reloading I'm taking a beat to here I'm opening fire The enemy, another squad is attacking us A ver, a ver, ¿qué pasó? Keep firing I'm taking a beat to here I'm taking a beat to here I'm taking a beat to here No tan rápido, gordito sensual No tan rápido, gordito sensual No tan rápido, gordito sensual Enemy down Reloading Killed an enemy Charging on my shields And with that This squad is gone Let's go this hostile footage Just us and them Come on amigos Reloading Opening up Getting shot at It's go time Upon it here Empty my heart Reloading 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 us We need to get inside the ring Pronto I need to fire Reloading Reloading Son expertos Expertos, Bob Ya te vi, wey That was crazy, Bob Go next You are the Apex champions You are the Apex champions A eso se le llama una victoria